hola que tal muy buenos días origamistas hoy les voy a enseñar a hacer un guarda tijeras bueno se me ocurrió porque yo tengo una tijera disuelta siempre y hay un origami muy sencillo que se puede hacer para guardar tijeras otras cosas que van a ver al final del vídeo así que es muy sencillo muy fácil muy fácil es súper fácil lo primero que necesitan es un papel cuadrado de cualquier tamaño y color obviamente y lo que vamos a ver lo siguiente vamos a hablar del papel por la mitad de esta manera así luego lo van a doblar otra vez a la mitad es muy sencillo ya terminamos ya terminamos prácticamente ya está listo ya está listo vamos a hablar general para marcar nada más la diagonal para el paso que les voy a mostrar ahora van a saber qué así y ahora con hacer es que doblar la punta hacia la diagonal una vez dos veces y tres veces ven que sigue la misma línea de la manera que yo marqué bueno no se ve mucho ahí ven para que tenga un parámetro para que quede simétrico y de esta manera luego lo vamos a dar vuelta y vamos a doblar la punta hacia la mitad pero vamos a pasarnos un poquito de esta manera un centímetro más o menos lo pasamos y va a quedar así y del otro lado vamos a hacer lo mismo vamos a pasarnos un centímetro y traten de que quede lo más simétrico posible los dos lados así como ven ya está ya está listo ya está listo tan sencillo y tan simple como esto ahora agarramos las tijeras y las guardamos en el porta tijeras jajaja mira qué fácil che y acá tengo otro uso si te quedaste en el vídeo para esto para poner tus marcadores de colores y no se te pierdan los bueno puedes poner poquitos pero lo que más sucede después poner un lugar los guardas para las tijeras ahí esto para ser ya me listo esto lo pongo acá entonces sé que por lo menos va a estar en algún lugar además va a llamar la atención porque va a estar con un color si quieres llamar atención con algún color llamativo en este caso con verde en una biblioteca marrón llama la atención así que ahí están mis papeles mis utensilios para el origami están mis utensilios para él el trabajo escolar para el trabajo para la oficina para lo que sea para la tijera y para los marcadores se desarma con los marcadores como es el más gordito de la piscera se desarma acá le pueden poner una cintita o un poquito de pegamento así lo mantienen un poco y ya queda firme y no se va a pasar nada como la tijera es finita entre y sale sin desarmarse obviamente así que bueno espero les haya gustado el vídeo los que no están suscritos suscriban al canal que tengo muy buenos vídeos y subo muchos vídeos todas las semanas y si vos estás suscrito y viste el vídeo gracias por volver y denle un like al vídeo nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima estáis y y y y y y y y Gracias por ver el video.